El Pleno del Congreso de la República conocerá este miércoles a las 14 horas la aprobación por artículos y redacción final del préstamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, BIRF, para el programa de Crecer Sano. Por varias semanas el préstamo de 100 millones de dólares estuvo en agenda, sin embargo por falta de quórum no se alcanzó a aprobar. En este tema los diputados de la bancada Podemos solicitaron compromiso de los parlamentarios para aprobar dicho préstamo. No se vale el decir que están apoyando, pero de bancadas, que tienen 20 diputados o más y solo estén 5. Eso no es apoyar el préstamo, ni se vale jugar con la salud, ni con el futuro de todos esos niños, de todas esas madres que tienen que ser atendidas y atendidos con los recursos que provengan de este préstamo. Por lo que mañana retamos a todos los bloques legislativos a cumplir ese compromiso y no dejarlo solo en discurso, sino con nuestros votos dentro del Pleno del Congreso. Nos ha preocupado que la opinión pública vea con preocupación que todas las bancadas, que todos los bloques legislativos se han comprometido en aprobarlo, pero cuando se trata de estar en el Pleno, hay quienes están marcados, pero están ausentes físicamente.